Bueno chicos, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver tuberculosis renal. Y bueno, la importancia de este tema es que la tuberculosis sigue siendo la primera causa de muerte por enfermedades infecciosas y el 95% de los casos ocurre en los países de desarrollo. Según los criterios de la OMS, las formas extrapulmonares son aquellas que el Mycobacterium tuberculosis infecta tejidos u órganos propiamente fuera del parenchyma pulmonar. Y bueno, el día de hoy vamos a ver una de esas formas extrapulmonares que es la tuberculosis renal. Para empezar vamos a definir qué es tuberculosis urogenital, porque cuando ustedes buscan tuberculosis renal se pueden encontrar con esto y sí puede llegar a ser un poco confuso. Resulta que la tuberculosis urogenital es la infección de órganos del sistema urogenital en cualquier combinación causada por el complejo Mycobacterium tuberculosis. Puede ser una tuberculosis renal, una tuberculosis genital masculina, genital femenina o genital generalizada cuando se involucran ambos riñones y los genitales. En este caso vamos a nosotros tocar el primero, que es la tuberculosis renal. Bueno, ¿y qué es la tuberculosis renal? Es la infección del parenchyma renal causada por el complejo Mycobacterium tuberculosis. Ahorita vamos a ver cuáles son las cepas más importantes, pero pues les voy adelantando. Es M tuberculosis y M govis. Bueno, para hablar de epidemiología, la OMS en su reporte anual del 2019 estimó que en el 2018 10 millones de personas desarrollaron tuberculosis. 5.8 millones fueron hombres, 3.2 millones fueron mujeres y 1 millón fueron niños. Ahora bien, en este reporte en México se dieron 24.096 casos reportados y a su vez, de acuerdo con la SUIBE, la tuberculosis renal extrapulmonar presentó el 33% de los casos y de esos 33% de los casos, solo el 0.9 fue de localización renal. Se considera que es la segunda forma extrapulmonar más frecuente de las presentaciones extrapulmonares. Ahora bien, vamos a hablar sobre una clasificación. Esta clasificación la encontré en este libro de urogenital, donde lo da como 5 niveles. El primer nivel es una forma no destructiva, que es cuando ya existe infección en el parenquima. Hay tuberculosis en el parenquima, propiamente dicho. El nivel 2 es una forma destructiva pequeña, ya es cuando existe papilitis. Ahorita ya vamos a ver un poco en la fisiopatología a qué me refiero con esto. El nivel 3 es una forma destructiva, es cuando ya existen cavernas en el riñón. Aquí, en el nivel 3, marcaba que era de 1 a 2 cavernas en el riñón. El nivel 4 es la forma destructiva extendida. Aquí ya es cuando existe más de 2 cavernas y se le conoce también como tuberculosis renal policabernosa. El último clasificación es tuberculosis del tracto urinario. Aquí es siempre secundaria a una tuberculosis renal. Esto quiere decir que tú vas a tener una tuberculosis de ureter, de vejiga uretera, secundaria a una tuberculosis renal. Y bueno, desde un punto de vista anatomopatológico, existen dos expresiones de la tuberculosis renal. La tuberculosis miliar y la tuberculosis caseosa. La que nos va a interesar el día de hoy va a ser la caseosa. Bueno, y para hablar de la etiología, esta enfermedad es causada por el complejo micobacterio en tuberculosis. Y como sabrán, hay muchísimas cepas que están involucradas en este complejo. Las que se han aislado de mayor frecuencia, según la OMS, ha sido micobacterium tuberculosis seguido de micobacterium bovis. Y pues, otra cepa importante es que en África Oriental, la micobacterium africanum se ha aislado en el 40% de los casos con tuberculosis renal. Entonces, los más representativos son los que tenemos aquí en los cuadros rojos, M tuberculosis y M bovis. Bueno, esta bacteria también se le conoce como bacilo de Koch, precisamente porque la persona que lo escribió fue un médico alemán llamado Robert Koch y en 1882 fue cuando describió por primera vez esta bacteria. Bueno, este micobacterium tuberculosis es un bacilo ácido-alcohol resistente que pertenece a la familia Micobacteria C, género Micobacterium. Median usualmente de 2 a 4 microgramos de largo por 0.3 a 0.5 micrómetros de ancho. La característica de estos bacilos es que son inmóviles, aerobios obligados y no esporulados. Esto de ácido-alcohol resistente, pues, como recordarán, cuando nosotros teñimos, ya sea con la tensión gram, pues, no van a ser útiles para nosotros reconocer el bacilo. Es por eso que se utilizan otros métodos para poder nosotros reconocer este bacilo. Bueno, y para hablar de los factores de virulencia, los más importantes que debemos destacar son los ácidos micolíticos, el lipoaraminomanano y los glucolípidos. Todos estos factores de virulencia, pues, lo que permiten es que el sistema inmune no pueda captar y no pueda fagocitar apropiadamente a esta bacteria. De hecho, los ácidos micolíticos resisten la proteólisis y no permite que se forma el fagolizosoma. Los lipoaraminomananos, pues, son detectados por los linfocitos T. Las glucolípidos propios de la pared celular, pues, no permiten, más bien inhiben la función de los macrófagos, que, pues, es fagocitar como tal a la bacteria. Y ya veremos que eso tiene un aspecto relevante. De hecho, existen múltiples factores de virulencia. De los más estudiados ha sido la ESAT-6, que, pues, este es un transportador intracelular que secreta citocinas preinflamatorias. Entre ellas, las más reconocibles es el factor de necrosis tumoral alfa. Bueno, y para hablar de fisiopatología, no podemos hablar de esta presentación extrapulmonar sin tocar un poco la pulmona primaria, ya que en muchas de las ocasiones se surge de esto. Entonces, inicialmente, dentro de las rutas de infección, ocurre cuando existe una inhalación de estos aerosoles. Esto ya puede ser porque un paciente con tuberculosis pulmonar tose y por mediante aerosoles, pues, contagia a otra persona, ¿no? Entonces, entran nuestras vías respiratorias aéreas. Ese es el 95% de los casos. En el otro porcentaje de los casos, en el 5%, puede ser por aquellos productos lácteos que ingerimos. Y resulta ser que el ganado estaba contaminado de Mycobacterium bovis. Entonces, esas son las dos rutas más comunes de transmisión. Bueno, inicialmente, ya que pasan las vías aéreas superiores, pues, nuestro destino de esta Mycobacterium son los alveolos en nuestros pulmones. Entonces, resulta que cuando llega ahí el Mycobacterium tuberculosis, se encuentra con un enemigo. El primero es los macrófagos alveolares, que son nuestros héroes de aquí. Los macrófagos alveolares son los que captan estos vacilos. Y con ayuda de las células dendríticas y los monocitos, pues, lo que hacen es que algunos migran hacia los nódulos linfáticos para poder reclutar al linfocitos T. Bueno, y ya cuando llegan estos macrófagos a captar estos vacilos, gracias a los componentes de la pared del vacilo, pues, pueden ser reconocidos por los macrófagos. Entonces, los macrófagos fagocitan como tal a la bacteria y forman el fagosoma. Aquí pueden pasar dos cosas, dos eventos muy importantes. El primer evento es que una vez que fagocitan el vacilo, lo que hacen es que empiezan a hacer su complejo mayor histocompatibilidad de clase 2. El macrófago se le conoce por ser una célula presentadora de antígeno por excelencia. Entonces, lo que busca es presentar el antígeno del Mycobacterium para que pueda ser reconocido por los linfocitos T. ¿Cómo hace esto? Pues, una vez que ya presenta el receptor, empieza a secretar interleucina 12. Que, de hecho, esta interleucina, pues, empieza a reclutar los linfocitos T. Una vez que recluta estos linfocitos T, se lleva una respuesta TH1. Y, pues, algo importante aquí es que secreta interferón gamma. Este interferón gamma recluta más macrófagos para poder captar todos estos vacilos que entraron en nuestro organismo. Y, precisamente, aquí es donde tenemos una pauta muy importante. Pueden pasar dos cosas. Que el vacilo se destruya o que el vacilo no se destruya. Vamos a seguir la historia natural de la enfermedad, suponiendo que no hubo una adecuada respuesta inmune. En este caso, el Mycobacterium tuberculosis secreta muchísimas citocinas. De hecho, han hecho bastantes estudios entre ver cuál fue la citocina que más se le atribuye. Y, bueno, de las más estudiadas es en el interferón gamma y todo lo que tenga que ver con el ESAT-6. Por lo mismo de que es un transportador intracelular que emite muchas citocinas. Entonces, inicialmente lo que hace es que, una vez que se secreta este interferón gamma, que ya veremos más bien adelante en el diagnóstico, cómo esto toma importancia. Vemos que se empiezan a agregar más y más células, ya que se empiezan a reclutar más células, linfocitos T, macrófagos, inclusive hasta neutrófilos. Y, bueno, cuando ya se reclutan todas estas células y este material caseoso, lo que se hace es un granuloma, que es el conjunto de todas estas células inflamatorias y tejido y material inflamatorio, que es lo que conocemos como granuloma. Precisamente, este granuloma se llama foco de GON. Cuando se acompaña de otros componentes, que es la linfagitis y linfadenitis, ya se le conoce como complejo primario de GON. Entonces, cuando nada más está el reclutamiento, vaya, el granuloma es nada más foco de GON. Y cuando ya se compone de linfadenitis, la neumonitis, que es propiamente el granuloma, y linfadenitis, ya se le conoce como complejo primario de GON. Y una vez que este complejo primario de GON se forma, eso es lo que nosotros vamos a ver en las radiografías, por un mero hallazgo espontáneo, inclusive. Entonces, una vez que ya se forma este granuloma, pues las bacterias están contenidas ahí, ¿no?, en ese granuloma. Y, bueno, después de que ocurra una calcificación, ya se le conoce como complejo de ranque, ya cuando se calcifica todo este granuloma. Y, de hecho, lo pueden ustedes ver en las radiografías de tórax. Bueno, resulta que cuando este granuloma ya no puede contener a los vacilos, pues el granuloma explota, se abre. Y expulsa todos estos vacilos que estaban en ese mismo granuloma. Y, bueno, esto es la gran pauta a lo que nosotros nos dará para nosotros poder ver la fisiopatología como tal la tuberculosis renal. Bueno, inicialmente de que tenemos nuestro complejo primario de GON y que se destruye ese granuloma y que se liberan todos estos vacilos, en el 1 al 5% de los casos se puede diseminar de manera hematógena o linfática, gracias a la contiguidad de los vasos sanguíneos y los ganglios linfáticos que se encuentran en nuestros pulmones. Dentro de los más... la ruta más común es la hematógena y la linfática, como ya dije, pero, sin embargo, puede ser por otras rutas. Dentro de ellas, la linfática, la más importante es que, pues, estos vacilos viajan por nuestro conducto torácico linfático y, pues, llegan hacia los ganglios linfáticos que están cercanos de nuestro parenquima renal. Y, pues, por el otro lado, nuestro riego sanguíneo del pulmón, pues, como sabemos, existen arterias pulmonares que son ramas de la aorta. Entonces, por esa facilidad de... más bien, por esa gran cercanía hacia la aorta, pues, la aorta tenemos grandes vasos. Es un gran vaso que tiene bastantes ramas y una de ellas es la arteria renal, que, efectivamente, pues, llega hacia nuestro riñón. Y, bueno, ya es cuando se forman estas presentaciones extrapulmonares, que, como ya vimos, pues, esta es la vía de transmisión hacia nuestro parenquima renal. Bueno, ya una vez que llega a nuestro parenquima renal, se ha estudiado que tiene una predisposición por formar granulomas en nuestra nefrona. Más específicamente, se forma este granuloma en el asa de Henley. Resulta que este granuloma puede formarse aquí y puede seguir creciendo y creciendo y creciendo y puede seguir reclutando y reclutando. Es por eso que en el diagnóstico no necesariamente podemos ver nosotros bacterias, porque, precisamente, el granuloma caseoso se encuentra aquí. En el momento en que el granuloma empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, hasta que invade el tubulo colector, ya es cuando nosotros vemos en la orina como tal los vacilos. Y, bueno, precisamente, aquí les traigo un corte histológico del parenquima renal, de la médula como tal, donde podemos observar bastantes glomérulos. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro. Y esta imagen de aquí es este granuloma caseoso, ¿no? Ahorita no se ve tan bien la resolución, pero les traje otra imagen para que lo puedan observar. Precisamente, en este corte es un corte histológico de mactosilina y ausina, donde se puede observar, igual, los glomérulos. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro. Y, pues, vemos los dos granulomas caseosos enormes, ¿no? Son estas dos. Aquí tenemos uno que parece más ovalado, en la flecha roja más negrita. Aquí tenemos otra. Y algo característico de estos cortes histológicos es que se encuentran unas células nucleadas gigantes de Langerhans. Que son estas que tenemos aquí. Aquí tenemos una y aquí tenemos otra. Y, bueno, cuando se tiñe este corte histológico con una tensión especial, que es la 100 Nielsen, que es la que permite nosotros poder ver, precisamente, que hay un vacilo ácido alcohol resistente. En este caso, pues, ya vemos que aquí hay un tubo de los colectores, ¿no? No podemos diferenciar si son con torneos proximales o con torneos distales, precisamente porque se utiliza otro tipo de tensión. Sin embargo, esta tensión nos es útil para poder ver nosotros la presencia de este vacilo. Y, como verán, pues, aquí tenemos a nuestros vacilos, ¿no? Bueno, y de manera macroscópica, ¿cómo lo vemos? De manera macroscópica, ya tenemos a nuestros granulomas caseosos, que son estos de aquí, ¿no? Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro. Y es cuando vemos estas clasificaciones que les había comentado hace ratito. La clasificación 2, que ya es cuando existen papilitis, que, precisamente, irritan todo este tejido por toda la múltiple secreción de citocinas proinflamatorias, lo cual induce, finalmente, hacia la necrosis. Y, pues, macroscópicamente, pues, así lo vemos. Estos granulomas caseosos que se van formando, hasta que, eventualmente, después de tanta necrosis, pues, termina así, ¿no? Con un gran infiltrado caseoso, ya podemos ver necrosis de nuestro parenquima renal. Y, pues, desafortunadamente, esto ya ocurre en los pacientes que ya están en estadios finales de la tuberculosis renal. Y, pues, bueno, esto es de la parte de fisiopatología. Ahora bien, la clínica. Para el estudio de la clínica, cuando estuve buscando este tema, pues, no era tan específico, precisamente, porque los síntomas pueden variar bastante. De hecho, se hicieron estudios para comparar cuáles fueron los síntomas clínicos más comunes en estos pacientes. Y, bueno, se empezaron a tomar una muestra de aquellos pacientes que tuvieron tuberculosis entre los 1980 hasta el 2005. Y, bueno, dentro de los más comunes es la piuria y el dolor en flanco. Igual, se pueden encontrar disuria, cólico renal, los síntomas constitucionales, que es la fiebre, la pérdida de peso, la diaforesis nocturna, los escalofríos. Algo que comentaba esta bibliografía era que los pacientes que tienen tuberculosis renal pueden, inclusive, presentar síntomas de tuberculosis pulmonar primaria, ya sea la pérdida de peso, la tos productiva de más de dos meses, con estrías sanguinolentas, los escalofríos, la fiebre. Y, bueno, nosotros lo que más nos va a orientar es aquellos pacientes que presentan una tuberculosis primaria y que empiezan a presentar síntomas urinarios, ya sea la disuria, la piuria, el dolor en flanco. Ahí es cuando más vamos a poder sospechar, precisamente porque son los más comunes. Una característica de la piuria, que era lo que les comenté en la fisiopatología, es que, precisamente, no en todos los casos se expulsa como tal el vacilo por los tubulos colectores, porque el vacilo está encapsulado en otra parte de nuestra nefrona. Entonces, no se pueden liberar estos vacilos en nuestra urina y es por eso que se le conoce esto como una piuria estéril. Esto quiere decir que no necesariamente va a haber bacterias. Va a haber células inflamatorias, va a haber linfocitos, pero no va a haber bacterias. Y, pues, igual en este mismo estudio se consultó con varios especialistas que diagnosticaron tuberculosis renal y, pues, resulta que muchas de las ocasiones de estas tuberculosis son enmascaradas por otras patologías con síntomas comunes. Como ya vimos, en la pielonefritis, igual hay dolor en flanco, hay cólicos renales y, pues, resulta que la tuberculosis renal puede ser enmascarada por estas enfermedades, por la pielonefritis, la cistitis, el cáncer, las enfermedades litiásicas y la prostatitis. Bueno, y ya por dato cultural, resulta que existe una tirada de tuberculosis urogenital, por si es que la preguntan en el examen, la tirada de colombino, es una tirada que consiste en la orina ácida, orina apiórica y orina aséptica. Ahora bien, para el diagnóstico. Existen estudios de gabinete y de laboratorio. Les voy a mencionar cuáles son los estudios de diagnóstico útiles, porque, pues, los debemos de conocer. No existe uno que tenga mayor sensibilidad ni especificidad. Sin embargo, pues, es útil conocerlos, ¿no? Porque no en todos los casos vamos a diagnosticar una tuberculosis renal aislada, sino que también puede ser secundaria a una tuberculosis primaria pulmonar. Bueno, dentro de los auxiliares de diagnósticos, lo que nos debe de llamar la atención es que aquellos pacientes que tienen tuberculosis primaria pulmonar, si vemos que su función renal va disminuyendo, ahí nos debe de llamar la... es la primera bandera de alarma para poder nosotros empezar a sospechar, ¿no? Igual se debe solicitar un examen general de orina para descartar algún otro proceso infeccioso de vías urinarias, sea una piel anefritis, una cistitis, y, pues, precisamente, hacer un cultivo. De los más solicitados, o, bueno, los más... Sí, los cultivos que más se utilizan para el diagnóstico de tuberculosis son dos. Hay un cultivo que es un cultivo líquido, que es este, que se llama Lonsted-Jensen, que es el que más se usa, y el cultivo sólido, que es el Middlebrook. Estos cultivos tardan más o menos 30 días, entonces, también lo deben de considerar a la hora de querer mandar a hacer cultivos. Existen otros métodos diagnósticos, como es el PCR. Ok. Existen otras pruebas diagnósticas, que es la prueba de tuberculina, también llamada prueba de Mandu, Mendel-Mantu, Pirquet, tuberculina o PPD, que es una proteína derivada purificada. Esta proteína se administra de vía intradérmica en la cara anteroexterna, del antebrazo izquierdo, es nuestra marquita que siempre nos deja, en la unión del tercio superior con el tercio medio. Se introduce 0.1 mililitros, y pues dependiendo de la biografía donde ustedes lo consulten, a mí me agradó mucho esta de la ITSA, donde nos marcan diferentes situaciones en las que se puede considerar positiva o negativa. Una situación positiva es cuando se forma esta papila y mide más de 5 milímetros en aquellos pacientes que tienen infección de VIH, en aquellos pacientes que fueron vacunados con la BSG, en aquellos pacientes que están recibiendo tratamiento inmunosupresor o en aquellos pacientes que ya existen cambios radiológicos en su placa de tórax. Una prueba de tuberculina positiva es en aquellos pacientes que no presentan factores de riesgo, en aquellos pacientes menores de 10 años, en aquellos pacientes que están en situaciones de riesgo, ya sean prisiones, aquellos pacientes que, o inclusive nosotros que estamos en contacto con pacientes, los laboratoristas, inclusive las personas que están en situaciones de calle. Y pues existe un resultado positivo si es mayor de 15 centímetros en aquellos pacientes que son completamente saludables, que son mayores de 4 años y que tienen un factor de riesgo muy bajo para poder desarrollar tuberculosis de manera latente. Y bueno, un recordatorio, lo que se mide es la papila, la induración que se forma de la introducción de este PPD. No se cuenta el eritema, ya que esto puede dar muchos falsos positivos y negativos. Otra prueba que se utiliza, que era lo que ya les había comentado, que era el interferón gamma, que es muy importante. De hecho, esto se llama IGRA, o también llamado ensayos de liberación de interferón gamma. Lo que se hace es que, como ya vimos, cuando se empiezan a reclutar más células inflamatorias, se empiezan a secretar más interferón gamma. Se cuantifica esta citocina y es cuando nosotros lo podemos utilizar como método de diagnóstico para tuberculosis. Bueno, dentro de los métodos de diagnóstico auxiliares de gabinete, los más importantes, bueno, la radiografía, urografía intravenosa, tomografía computarizada y pielografía anteriorada. Bueno, ¿qué vamos a ver en la radiografía simple de tórax? En la simple de abdomen, perdón. En la radiografía simple de abdomen, lo que se va a observar es que en nuestra ventana de abdomen podemos ver que el parenquima renal toma un aspecto más radiopaco. De hecho, si se dan cuenta, aquí en esta imagen del lado izquierdo del paciente, podemos ver que el parenquima de nuestro paciente existe una gran calcificación que es correspondiente a este granuloma que se había formado en el polo superior del paciente. De hecho, aquí les traje otra imagen donde se puede apreciar de mejor manera precisamente esta calcificación, ¿no? precisamente porque es este granuloma que de plano las células inflamatorias buscan capsular este vacible, mantenerlo ahí y pues nosotros vamos a ver cómo esta imagen radiopaca. Existe la orografía intravenosa que es cuando ya se les manda meterle contraste y tomar esta orografía. Precisamente aquí hay dos signos muy importantes que puede que los pregunte para el día del examen. El primero es el del cáliz fantasma, el signo del cáliz fantasma precisamente porque como ya aquí está el granuloma caseoso, no permite que el medio de contraste llegue hacia ese cáliz. Precisamente nosotros sabemos que ahí está el cáliz, sin embargo no se pinta. De hecho, si se dan cuenta, aquí en nuestra pelvis hasta aquí llega nuestro medio de contraste y decimos, bueno, pues ¿qué pasó aquí? O sea, ¿no está el cáliz? De hecho, ese signo se le conoce como cáliz fantasma o signo del cáliz mordido. Otro signo importante es el signo de Kerr, que es una estenosis de nuestro, de nuestro, de nuestras vías de excreción. Precisamente, ustedes lo pueden ver que está un poco estenosado y parece como si fuera un ganchito, como que se eleva tantito. Ese signo se llama de Kerr o lo pueden encontrar como Kerrking. Se escribe K-E-R-R-K-I-N-K. Ustedes lo pueden encontrar así. Bueno, el otro auxiliar diagnóstico es la tomografía computarizada. Entonces, en esta tomografía computarizada lo que se va a observar es que tenemos a nuestro riñón del lado derecho que ya se encuentra en imagen hiperdensa. De hecho, si lo comparamos con nuestro riñón contralateral, pues miren, está disminuido de tamaño, pues ya la imagen ya es más hiperintensa. Más este, sí. ¿Hiperintensa? No, en radio... Hiperdensa, perdón. Hiperdensa. Y pues, eso es lo que se puede observar en la tomografía computarizada con urografía. Igual este se le agrega medio de contraste. La otra es la pielografía enterograda, igual, con medio de contraste. Y otro signo característico de esta es el riñón puti. Lo pueden encontrar como riñón poti, riñón, este, en mosaico romano. Y precisamente esto es precisamente porque se forman esta fibrosis dentro de, dentro de estos granulomas y es lo que ocurre en el paréntesis. Se empieza a fibrosar y por así decirlo, se puede decir que aquí hay un granuloma, aquí hay otro granuloma y para separarlos se empieza a depositar tejido fibroide para separar esto y pues desafortunadamente cuando nosotros vemos esto en las imágenes de gabinete, pues ya son para aquellos pacientes que están en un estadio final de la enfermedad que ya se formaron estas riñones policabernosos y pues desafortunadamente no tienen buen pronóstico. Bueno, el comentario de esta radiografía es que gracias a esta pielografía pues se hizo una nefrectomía completa del lado izquierdo. Pues sí, eso es lo que ocurre. Bueno, para el tratamiento una vez que se diagnostica se debe de manejar un esquema. Los cuidados de este esquema es que una vez que ya se empieza a dar el tratamiento se debe de realizar una vaciloscopía y un cultivo cada mes. De preferencia sí se busca hacer la vaciloscopía cada mes y después del segundo al tercer mes ya se debe de buscar resultados negativos. Si los resultados no son negativos pues ya nos llamará la atención para llevar a cada otro tratamiento. Bueno, y dentro del tratamiento que se utiliza en los de primera línea es nuestra anemotecnia Ripe, ¿no? Que es rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Bueno, para que los conozcan ahorita vamos a ver los mecanismos de acción y los efectos adversos muy importantes de cada uno de estos medicamentos. Bueno, según la OMS, no, una disculpa, les voy a mencionar unas definiciones antes de empezar a hablar de tratamiento que es una clasificación que encontré en una guía aquí en México que precisamente aquellos pacientes que se les concediera con tratamiento nuevo son aquellos que no han recibido tratamiento de tiberculosis o aquellos que recibieron tratamiento en menos de un mes, ¿no? Aquellos pacientes que se les reconoce como recaída era lo que les había comentado aquellos pacientes que siguen teniendo vaciloscopias positivas a pesar de haber recibido el tratamiento. El abandono no son aquellos pacientes que interrumpieron su tratamiento por uno o más meses y el fracaso del tratamiento primario es aquellos que a pesar de que se les hizo un cultivo de vaciloscopia al final del 4 mes de tratamiento pues siguen siendo positivos, ¿no? El fracaso del retratamiento es cuando ya falla nuestro tratamiento primario. Le damos un retratamiento y pues las expectoraciones o sea las vaciloscopias y los cultivos siguen siendo positivos. Ahora bien, existen resistencias también eso les quiero comentar. La monoresistencia confirmada es cuando existe una resistencia a grandes rasgos de cualquiera de los 4 medicamentos de primera línea. La poliresistencia confirmada es cuando existe más de un medicamento de primera línea, sin embargo, no pueden ser isoniazida o rifampicina. O sea, en este caso puede haber una resistencia a etambutol y a piracinamida, ya son dos medicamentos, siempre y cuando no sea isoniazida y rifampicina simultáneamente, ya que eso corresponde a otra clasificación. Multifármaco resistencia confirmada es cuando efectivamente haya resistencia a la isoniazida y rifampicina. Por último, la tuberculosis con resistencia extendida es una combinación de esta que es multifármaco resistencia confirmada y la resistencia a una quinolona y a uno de los tres inyectables de segunda línea que ya veremos los fármacos, pero pues está la canamicina, la micacina y capremicina. Bueno, y vamos a ver los esquemas. Según la OMS y la norma oficial 006-SSA2-2013, existe un tratamiento primario que son seis meses que es el estandarizado. Aquí lo que se utilizan son los cuatro fármacos de primera línea y bueno, existen dos fases, una fase intensiva y una fase de sostén. La fase intensiva son los cuatro medicamentos de primera línea, se toman de manera diaria de lunes a sábado hasta completar 60 dosis y la fase de sostén es de manera intermitente tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes hasta completar 45 dosis. Entonces, nuestro tratamiento primario son 105 dosis por cuestiones de examen. Recuerden chicos, en la fase de sostén se da y se unacide rifampicina. Ahora bien, si después de que se le realiza vaciloscopias y resultan que son positivas, se da un retratamiento primario. Este tiene una duración de ocho meses y bueno, aquí existe una fase intensiva, una fase intermedia y una fase de sostén. La fase intensiva son los cuatro medicamentos de primera línea y se le agrega estreptomicina. Bueno, en esta fase se da de manera diaria de lunes a sábado hasta completar 60 dosis. La fase intermedia se retira estreptomicina y se quedan los cuatro de primera línea. Rifampicina y sonacida piracinamida y etambotol. Igual, es diario de lunes a sábado hasta completar 30 dosis. Por último, existe la fase de sostén. En la fase de sostén se retira piracinamida y se queda rifampicina y sonacida y etambotol. Esto es de manera intermitente tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes hasta completar 60 dosis. Entonces, cuando nosotros vemos todas las dosis son 60 más 60 120 más 30 150. Entonces, en nuestro tratamiento primario son 105 y en el retratamiento son 150. Ahora bien, si es que siguen siendo la baciloscopía positiva y sigue habiendo, vemos nosotros que en los cultivos hay resistencia ante estos medicamentos, pues ya se da un tratamiento de segunda línea. Este ya tiene una duración de 24 meses. Bueno, en este tratamiento de 24 meses lo que se utiliza inicialmente es uno de los medicamentos de primera línea. Lo primero que se debe dar es etambutol y piracinamida en caso de que no exista resistencia. Después de eso, bueno, primero les explico, se dan por 24 meses. Existe una fase inicial que son 6 meses. En esa fase inicial vamos a dar piracinamida que está representada con la letra Z y podemos elegir uno de los 3 medicamentos del segundo grupo que son los fármacos inyectables. Canamicina, amicacina, capromicina. Una vez que ya elegimos uno de grupo 2, pasamos al grupo 3 que es una fluoroquinona. La podemos darle ovofloxacino, levofloxacino, moxicfloxacino. La guía de práctica clínica recomienda que se dé levofloxacino. Ahora, un grupo, un medicamento del grupo 4, el más recomendado es la piracinamida en la norma oficial. Y por último, si es que no se cumplen con estos medicamentos, se puede dar un medicamento del grupo 5. Ahora bien, después de que se les da el tratamiento por 6 meses, ya pasamos a la otra fase. Esto ya son por 18 meses. Aquí, igual se mantienen nuestros medicamentos del grupo 1 que es etambotol y piracinamida. Después de eso, se da levofloxacino, priotonamida, cicloserina y pues eso se da por 18 meses. Tengan en cuenta que cada uno de estos fármacos pues tiene una diosis diaria y ustedes los tienen que calcular. Se los dejé ahorita aquí a ustedes para que los puedan consultar en caso de que los utilicen en algún punto de su vida profesional. Bueno, no solo debemos de conocer que existe la OMS y la norma oficial, sino también existen otros esquemas de tratamiento antituberculosos que, por ejemplo, la ITSAR de autor tratamiento en donde existe una efectividad del 88.9 al 90.3. Aquí igual se utilizan los cuatro medicamentos de primera línea en su fase intensiva y en su fase de sostén. Aquí la diferencia es que cambian las dosis. O sea, en México nosotros damos 105 dosis, aquí lo que cambia es que pueden dar mínimo 130 dosis y pueden aumentar hasta 182 dosis. Esto depende mucho porque ellos tienen la facilidad de tener muchas presentaciones de los medicamentos. Entonces, por la disponibilidad del paciente, por la forma en la que se la puede tomar, pues esto puede facilitar el tratamiento. Entonces, hay esquemas de siete días a la semana que era lo que habíamos comentado en la OMS, que se da diario en la fase de sostén, pero resulta también hay un esquema de cinco días a la semana. Entonces, esto es para facilitar el apego del paciente. De hecho, también lo pueden encontrar como una estrategia TAES, que es este tratamiento estrictamente supervisado. Y bueno, algo importante aquí es que, pues igual, estas dosis se calculan si lo queremos dar diario, si lo queremos dar una vez a la semana, dos veces a la semana, tres veces por semana. En los estudios se ha recomendado que sí se dé más, que se dé de manera diaria precisamente porque si lo damos una, dos o tres veces por semana, pues puede inclusive dar más resistencia entre estos fármacos. Algo que debo de comentarles es que la isoniazida se les debe suplementar con piridoxina. Ahorita vamos a ver por qué. Dentro del tratamiento primario, si es que nuestro tratamiento primario falla según la ITSA, depende mucho de cuánto tiempo pasó nuestro paciente sin recibir su tratamiento. En una fase intensiva, si nuestro paciente dejó de tomar su medicamento en menos de 14 días, pues no hay problema que se siga tomando su medicamento siempre y cuando se cumpla dentro de los primeros tres meses. Por el otro lado, si es mayor de los 14 días, pues se tiene que empezar otra vez, ¿no? Desde el principio, obviamente, considerando los cultivos y las vaciloscopías. Precisamente por esta resistencia, no queremos darle medicamentos a esta bacteria para que se pueda armar y tener bastantes resistencias. Bueno, y esto es lo más importante que debemos rescatar de esta tablita. Por otro lado, ya cuando falla nuestro retratamiento primario, según la ITSA, nosotros debemos de armar nuestro propio esquema para multidrogofármaco resistentes. Entonces, en este caso, lo que primero se utiliza al paso uno es escoger una fluoroquinina de última generación, levofluxacino, moxifluxacino. Después se ayuda de otras de estas drogas del segundo grupo que es bedaquinina, linesolida. Se utilizan otras drogas que es ciclofasemina, cicloserina o tericeridona. Ya se utilizan los medicamentos inyectables que es amicacina o eseptomicina. Por último, se utilizan los de primera línea si es que no hay resistencias o si en caso de que nos falten medicamentos, usualmente se recomienda tener cuatro o cinco medicamentos para los multifármacos resistentes. Y bueno, aquí lo que se utiliza es piracinamide, tambotol o del anemibin, de la manida. Y bueno, pues aquí les dejo las dosis de cada uno de estos grupos para que ustedes lo consulten si es que igual les resulta útil en su vida este profesional. Y pues bueno, existen otros tratamientos de tuberculosis y sin embargo, pues ahorita van a ver que no son tan buenos como esperábamos. Bueno, la New England Journal of Medicine reportó este artículo, este estudio, precisamente que en busca de reducir el tiempo del tratamiento para pues evitar que, para posibilitar al paciente que tenga un mejor apego al tratamiento, pues se redujo el esquema de seis meses a cuatro meses con la particularidad de que se reemplaza con moxifloxacino. Bueno, nuestro esquema en este estudio, en su estudio, en su grupo control se utiliza nuestro esquema de la OMS, ¿no? Y se utilizaron dos grupos, uno con isoniazida y uno con etamotol. ¿Esto qué quiere decir? En el grupo de isoniazida se reemplazó la isoniazida por moxifloxacino. Entonces, en estos cuatro meses estos pacientes recibieron piracinamida, rifampicina, etamotol y moxifloxacino por cuatro meses y los dos meses restantes pues recibieron un placebo. En el otro grupo se utilizaron piracinamida, isoniazida, rifampicina y se intercambia etamotol por moxifloxacino. Igual, cuatro meses y los últimos dos meses se da placebo. Bueno, ya viendo los resultados se dieron cuenta que pues, a pesar de que se intercambió estos grupos, pues no tienen tanta efectividad. De hecho, si lo ven, miren, hay un 85, un 80% de recuperación mediante que por el otro lado en el grupo control pues hay un 92%, entonces no es tan no es tan marcada la diferencia o no hay una ventaja. De hecho, me interesó esto y busqué una revisión sistemática donde compara los dos tratamientos y pues resulta que aquellos pacientes que reciben este tratamiento de cuatro meses pues tienen un 80, bueno, 82 de por cada mil que reciben este tratamiento tiene una recaída y de hecho hay dos por cada mil pacientes que reciben este tratamiento pues mueren. Entonces, pues sí, tomen la consideración, son esquemas para que los conozcan y pues para que vean que no solo la OMS nos gobierna sobre todo. Existe otro estudio que igual se publicó en el New England Journal of Medicine, este ya se, en lugar de utilizar este moxifloxacino se utiliza agatifloxacino, aquí cambia el esquema, su grupo control es el grupo de la OMS y su grupo experimental se utilizó piracinamida, isonacida, rifampicina, gatifloxacino de 400 miligramos por dos meses y los dos meses siguientes se daba dos veces a la semana este, isonacida, dos veces a la semana piracinamida y dos veces por semana gatifloxacino. Igual, se hizo el estudio comparativo y se dieron cuenta que nuestro grupo experimental pues no tiene una mayor efectividad que nuestro grupo control. Igual, busqué un estudio, una revisión sistemática donde comparan estos dos esquemas y pues efectivamente este esquema de gatifloxacino pues tiene mayor riesgo de recaídas de 73 pacientes que, bueno, más bien, de mil pacientes que reciben este tratamiento 76 tienen, 77 tienen más recaídas y pues hay más muertes. Entonces, igual, son esquemas que deben de conocer para considerarla en su práctica profesional. ahora bien, vamos a ver los efectos adversos más importantes de los fármacos de primera línea que son los que nos deben llamar la atención cuando nosotros llevamos a cabo un tratamiento de tuberculosis. Dentro de ellos, la primera es la isoneacida. Resulta que el mecanismo de la isoneacida es un bactericida y nieve la síntesis de esos ácidos micólicos que es lo que habíamos comentado en etiología y en este, y en los factores de virulencia que estos ácidos micólicos pues es lo que le permite la virulencia a este vacilo, entonces lo que hace es que inhibe la síntesis y pues tiene un mecanismo de acción bactericida. Algo importante que les quiero comentar es que la isoneacida es uno de los medicamentos de los cuatro que se da de primera línea el más hepatotóxico. Es por ello que estas se deben realizar pruebas de infusión hepática a la ninoaspartatotransferasa y a la ninoaspartatotransferasa. También se le reconoce que puede producir neuritis o neuropatía periférica. Resulta que yo me puse a investigar sobre esto y yo dije bueno, ¿por qué se les da vitamina B? Resulta que cuando se empiezan a sintetizar neurotransmisores que son los GABA uno de estos pasos es la utilización de la piridoxina. Entonces lo que hace es que cuando se administra isoneacida en pocas palabras reduce esa reserva que tenemos de piridoxina que es útil para la síntesis de estos neurotransmisores. Entonces cuando no existe esta producción o síntesis de estos neurotransmisores pues es cuando ya el paciente presenta estas manifestaciones clínicas que es la neuropatía periférica que ya los pacientes nos pueden referir como parestesias inclusive dolor y pues esto nos debe de llamar la atención. Es por eso que estos pacientes independientemente de que reciban o que no tengan manifestaciones clínicas se les debe dar un tratamiento de vitamina B. La rifampicina La rifampicina tiene un mecanismo de acción bactericida inhibe la síntesis de RNA Igual todos los medicamentos son hepatotóxicos sin embargo pues debemos de tener cuidado con estas pruebas de función hepática Igual se solicita alanino aspartato transferasa alanino aspartato transferasa y ASP Lo característico de aquí es que los pacientes tienen una tensión naranja de secreciones corporales pueden también presentar altragias y exantema Igual ustedes lo pueden encontrar como dato curioso que la tensión naranja se le conoce como síndrome de hombre rojo eso lo mencionaba en el Goodman y Gilman Bueno el otro medicamento que es piracinamida es un bactericida este no se ha estudiado también pero existe una hipótesis bastante estudiada que comenta que precisamente hay una acidificación del medio intracelular Entonces los exámenes clínicos de monitoreo que debemos de solicitar como ya dije todos los medicamentos son hepatotóxicos entonces en este caso solicitamos pruebas de emoción hepática y el dato que debemos de ver es que puede ocasionar hiperuricemia igual resulta que la piracinamida se ve involucrada en una de las enzimas que permiten más bien que están involucrados en el ciclo de la urea entonces cuando se administra este medicamento hay un riesgo de que los pacientes presenten hiperuricemia el etamutol el siguiente medicamento tiene un mecanismo bacteriostático lo que hace es que inhibe la síntesis arabinogalactano como ya vimos es otro de los factores de violencia importantes de nuestro vacilo y pues lo que hace es inhibir una enzima que es la arabinociltransferasa 3 los efectos adversos más importantes es la neuritis óptica y otro de los efectos adversos es la discromatopsia a nuestros pacientes nos van a referir que no discriminan el color rojo ni el verde y de hecho precisamente cuando nosotros los vamos a a explorar debemos de llevar a cabo una prueba de agudeza visual y colorimetría para ver si efectivamente siguen discriminando estos colores y bueno todos estos efectos adversos e interacciones que les puse en estas tablitas pues son los que nos deben de llamar la atención a la hora de llevar nuestro tratamiento acuérdense que a pesar de que nosotros tengamos una baciloscopía negativa que todo el tratamiento va bien entre comillas debemos de poner atención ante estos efectos adversos ya que pueden causarle más daño que beneficio a nuestros pacientes y bueno para concluir la tuberculosis renal a pesar de no ser una presentación muy usual de la extrapulmonar se debe tomar a consideración para llevar a cabo un tratamiento oportuno y un diagnóstico oportuno precisamente porque como ya vimos trae consecuencias muy graves ya vimos el grado de necrosis que puede ocasionar el parénquema renal y las alteraciones en la función renal graves que pues como ya vimos es uno de los órganos que nos tiene nos tiene cubierto en muchas de las situaciones y pues debemos de poner mucha atención en esta patología muchas gracias por haber estado escuchando esta ponencia aquí les dejo unas bibliografías donde saqué la información de libros de artículos y pues eso es todo si tienen alguna pregunta antes de nuestro examen no duden en mandar mi mensaje y con mucho gusto les ayudaré muchas gracias chicos cuídense gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.